Hace mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi luna de paz Me sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando y dejas te sangrando mi serida? No puedo colmar y te dejo ya es mi dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Y sabes el viento, necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo Sabes que si la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras te he entrado por tenerte aquí a mi lado No me alcanzo a buscar, no me importa de arriesgarte Si al final de esta altura yo lograra conquistarte Y he enfrentado a mi princesa en un cual imaginario Lo he cantado en el oído, susurrando muy despacio Pronto el tiempo era fragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Y porque creo en los milagros Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas que han venido No hay brillo en las estrellas que han venido No hay solo aquí, no sé a dónde fue Por favor, por favor, dígale o sí No me preguntes por qué La muerte es la luna Por qué es la luna Y es que vuelve a recuerdo Y es que me agudé Yo soy forma de amarme Y seguiré Pagando el ángel Por qué Yo no podré Pagando el ángel ¡Cabrujé! Y sudo a peso de mis pies El hostillado con tu venta y fecho Y en el que estás sesión ¡Cabrujé! Y sin buscarlo de sus sueños ¡Cabrujé! ¡Cabrujé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!